Ahora sí, ¿qué pasa en Playas? En Playas está pasando una situación terrible, ustedes ya saben, hicieron ahí un chanchullo, una fiesta, un privado pagó, el municipio dice que, ups, tuvo que dar permiso porque se veía correlado, vamos a ver, vamos a ver qué está pasando. Pese a que desde el 30 de junio se informó que había maquinaria pesada removiendo vegetación y arenas a 100 metros del área protegida en Playas General Villamil para analizar un concierto el 1 de julio a las autoridades del gobierno y municipio, no hicieron nada para impedirlo. El grupo Ecodata advirtió a los DAC de los daños que la luz y el ruido del concierto podían ocasionar a las tortugas que se encuentran en rehabilitación. Sin embargo, el Ministerio del Ambiente recién respondió el 2 de julio mediante un comunicado en que contaban que su personal fue amedrentado y que buscarán sanción de los responsables. Desde el domingo, el Ministerio del Ambiente ha guardado silencio total sobre el tema.